¿Qué es el llanto por el mal que hemos ocasionado? El segundo sentido indica el llanto por el mal que hemos ocasionado, por el mal que yo hice, por el bien que no hice y por la deslealtad en la relación con Dios y con los demás. Es un llanto por no haber correspondido al amor incondicional del Señor hacia nosotros, por no haber correspondido al bien que nos quisimos hacer, por no haber querido a los demás. El dolor por haber ofendido y herido a quien amamos es lo que llamamos el sentido del pecado, que es don de Dios y obra del Espíritu Santo.